Un saludo a los amigos de PITB, en este momento se están produciendo las escarcelaciones desde la sede El Sevinel Helico y estamos hablando con Jason, que estamos viendo que en este momento es uno de los escarcelados, en este momento bajo la lluvia, hemos visto como han salido ya por lo menos 4 personas, 5 personas salieron en este momento. Luis Medina, abogado del Foro Penal Venezolano. Hasta este momento, ¿cuántos han visto que han escarcelado? Vimos que en medio de la lluvia soltaron a los jóvenes y vimos que estaban siendo abrazados por sus familiares. ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, primeramente uno siente cierta alegría por cuanto a estas personas que nunca han debido estar encarceladas, bueno, en este momento se les está estableciendo su libertad, bueno, de alguna u otra manera. Mira, por otro lado, bueno, su libertad, bueno, su juicio, que de tal manera también es justa, continúa esta vez en libertad y es distinto afrontar esta situación jurídica estando en libertad. ¿Tiene el nombre de estas 5 personas que salieron? Mira, simplemente en este momento, bueno, porque este es mi representado, las otras personas las conozco, Jason Alfredo Rodríguez Piñate. Jason Rodríguez acaba de salir en libertad, estamos viéndolos ahorita, o vamos a observar las imágenes en pantalla, uno de los que hasta este momento ha sido excarcelado. Vamos a tratar de seguir observando, digo, que la lluvia ha hecho, señor Romero, estamos viendo que usted está verificando en este momento, lo vemos mojado como todos porque fueron sorprendidos por esta liberación que se dio en medio de la lluvia. ¿Qué nos puede comentar? ¿Tiene algunos confirmados? Sí, bueno, tenemos la excarcelación de John Ger Rosales, que de 21 años de edad, que la madre está por allá, que representamos. Está la excarcelación de Michelle Linares, que también lo vemos por acá. Está la excarcelación de Jason Rodríguez, que lo acaban de entrevistar ahora. Y nos pueden confirmar, pero creo que Merino también salió, ¿verdad? ¿Quiénes de los otros dos que salieron fue Merino? Fue uno fue Merino y cuatro varones. ¿Y? Cuatro. Bueno, hasta ahora tenemos que verificar los demás, pero hemos verificado tres como presos políticos. Sin embargo, teníamos referencia de dos más, pero en medio de este, digamos, lluvia, no pudimos verlos a todos. Aquí con nosotros está John Ger Rosales, de 21 años, que es de la causa, por cierto, de Dylan Canache y de varios de los menores de edad que estaban presos desde el 10 de enero de este año. Está el caso de Jason Rodríguez, que también es preso político confirmado. Y está el caso de Michelle Linares, que también era de la misma causa de los menores de edad que estarían presos, que esos son los mayores de edad que quedaban. Teníamos la confirmación de dos personas más, que ahorita les puedo enseñar la lista, pero en medio de este tema y de la lluvia no supimos exactamente todos los demás que salieron. Pero era el caso de Merino, si quieres pásame, por favor, para que tengamos la información clara. Este es para, estamos, que tenemos que confirmar, repito, la efectiva liberación. Estamos esperando y deben ser uno de los que salieron. El caso de Merino Rojas, sería básicamente el que tenemos que confirmar. Entonces, para confirmar, Jonge Rosales, Michelle Linares, Jason Rodríguez Piñate, que está por allá, y Merino Rojas, que entiendo fue liberado, no sabemos exactamente, fue escarcelado, no lo hemos confirmado. Eso sería básicamente. Se está esperando la escarcelación de Vilca Fernández, pero evidentemente no ha salido hasta ahora. ¿Cuántos precios continúan aquí en el helicóptero? En total, en total, restando a estos que serían los que hemos confirmado, uno, dos, tres, tres personas, quedarían doce. Doce, si sumamos a Merino, serían once que quedan en el helicóptero. En total, de los que hemos verificado hasta ahora, con estos tres ya verificados, son catorce presos políticos que habían sido intercelados el día de hoy. Sí, catorce, este, que hemos visto y que hemos verificado que son dos personas que fueron escarceladas de La Pica, este, que salieron de Fuerte Tiuna el día de hoy. Dos de Ramo Verde, que también salieron de Fuerte Tiuna. Tres del estado Varinas, de la comandancia de la policía del estado Varinas. Y cuatro que son del estado de Mérida, pero que estaban en la cárcel de Santana del estado Táchira, que fueron verificados. Ese son el total de personas que hasta ahora hemos verificado. Estábamos esperando un grupo de la 26 de julio, otro del rodeo. Estamos esperando otras personas que son los estudiantes de Lupel que faltan por ser escarcelados, que están en el centro de Hombro Nuevo Libertador. Pero hasta ahora, hasta esta hora, aquí está, por cierto, nuestro coordinador del estado, Aragua. Estos cuatro estudiantes de Lupel hasta ahora no han salido efectivamente, pero se está esperando el equipo del foro penal en estos centros de reclusión, está esperando también su escarcelación. Repito, hasta ahora solo serían entonces 11 más 3. Serían en total, el total de personas escarceladas hasta ahora con los del helicoide, serían entonces 14. Doctor, en estas escarcelaciones que se han producido el día de hoy, ¿qué conoce usted de las condiciones de salud en las que ellos están saliendo hoy? Bueno, no podemos ahorita especificar cada uno de los casos antes de hacer un examen médico. Sé, nos consta, el estado de salud, digamos, de gravedad que tenía Pedro Mauri, particularmente, que estaba en la cárcel de Ramo Verde. Hoy salió bastante decaído, sin embargo, no se le ha hecho un examen médico para saber exactamente sus condiciones, pero en su oportunidad habíamos denunciado su estado de salud, que era un estado de salud bastante, pues, grave y no había sido atendido medicamente. Ese es el caso que podemos decir, si me pregunta, que sabemos que necesita atención médico urgente, es Pedro Mauri. Los demás, habría que, estos muchachos que están saliendo, tienen que ser revisados médicamente, a los efectos de saber en qué condiciones está. Hay que... ...y el que fue encarcelado, así como pasaba con los medagos. Entonces, ojo, hay que hacerse un examen médico, tendrá que hacer en qué condiciones está, y él tendrá también que contarles en las condiciones en que estuvo, pues, cuando estuvo recluto. ¿Cuántos precios políticos continúan en Venezuela en el Praga? Bueno, si le restamos... El número actualizado al día de hoy era 300. A ese número, si le restamos, pues, 14, estaríamos hablando entonces de... Estamos hablando de 190, estamos hablando de... Perdón, de 290, estamos hablando de 286. Si acaso, nos repito, ustedes mismos vieron, en la lluvia, no sabemos si Merino Rojas efectivamente salió, que estaba preso desde el 21 de mayo de 2017. No sabemos si salió, si fuera el caso, son 15. Entonces, estaríamos hablando de 285. Por eso es importante, y quiero aclararles, por eso es importante no hacer... No quiero que estas cifras queden como constancia del momento, porque a lo mejor dentro de 15 minutos escarcelan otras personas. ¿Y estos escarcelados en qué condiciones judiciales están saliendo? ¿Se les ha informado ya si tienen un régimen de presentación, si es libertad plena? Nosotros tenemos, por ejemplo... En el caso del golpe azul, ¿verdad? Tenemos que las medidas cautelares que se le otorgaron fueron prohibición de salida del país y presentación cada ocho días ante el tribunal de juicio de la causa que tienen. De resto, son las únicas dos medidas que le otorgaron. Estos que están saliendo ahora, no tenemos la... Los que representamos, el caso de John, el caso de Jason, no tenemos la, digamos, la orden del tribunal. Hay que recordar que ellos tienen que presentarse ante el tribunal a los efectos de conocer la situación en la que se encuentran hasta ahora. ¿Se pueden reiterar los nombres de las cinco personas que serían a los escarcelados? ¿De las cinco? ¿De las cinco de los escarcelados? No, de los que hemos verificado, repito, son John Gerrosales, Michelle Linares y Jason Rodríguez Pinato. Estamos tratando de confirmar, no está acá Merino Rojas, de los presos políticos, quiero decir, porque otros no sabemos qué personas son, pero de los presos políticos son esos tres. Y teníamos entendido que salía Merino Rojas, pero probablemente salió y se fue. No sabemos porque no lo pudimos constatar. Como indicamos, está hablando Alfredo Romero y está manifestando las personas que habían salido hasta este momento. Ellos tienen confirmado, o el foro penal venezolano, tiene confirmado únicamente 14 escarcelaciones hasta este momento. Indican que con estas escarcelaciones que se acaban de producir, quedarían 286 presos políticos. Estamos viendo en imágenes algunas de las liberaciones. algunas de ellas eran de algunos jóvenes que sus madres inclusive no lo habían visto, si no hasta ahorita, debido a que no lo habían visto desde hace muchísimo tiempo. Estamos viendo el caso de estos jóvenes que están saliendo en este momento. Él es uno de los casos que está saliendo. Vamos a tratar de hablar. ¿Su nombre? ¿El nombre es el joven? John Gerrosales. ¿Su familiar? Soy su suegra. Su suegra. Ahora, tenemos entendido que todavía no pueden declarar, pero ¿qué le ha comentado hasta este momento? No ha comentado nada todavía. Está muy feliz de haberlos visto y bueno, estamos esperando llegar a casa para poder hablar y todo eso. ¿Teníamos entendido que desde el de enero no lo habían visto? Desde el 10 de enero no lo habíamos visto. Solamente nos habíamos comunicado con él a través de cartas, pero más nada, hasta allí. ¿Se relacionó con el mismo caso de Dilan Canache? ¿Era protesta? Es la misma causa de Dilan Canache, Diego Gómez, Ender González, Andrés Acerra y no recuerdo los otros. ¿Faltaba él nada más? Faltaba él y Michael Linares que también salió ahorita con él. ¿Salieron ahorita tres? ¿Pudieron ver tres? Pude contactar a Michael y a él. Los otros no los conozco. Para que nos comete un poquito, para la gente que sepa, estaban aquí a un lado y ¿cómo fue la liberación? Vimos que estaba lloviendo. Cayendo un palo de agua, salimos corriendo y los fuimos a abrazar, que era el ansia que nosotros teníamos de verlo a él, porque teníamos cinco meses y tres días sin verlo. ¿El llamado que hace señora cuando está viendo este sufrimiento que ha tenido mucho usted y todavía quedan unas personas adentro? Libertad para todos los presos políticos que no han cometido ningún delito. No merecen esto, porque protestar por una Venezuela libre no es un delito. Es un derecho que todos venezolanos tenemos y por protestar por las cosas que no están marchando bien, por eso estuvo detenido mi niño cinco meses y tres días hoy. Muchas gracias, muy amable por sus declaraciones. Seguimos observando lo que han sido las escarcelaciones que se están dando hasta ahora, cuando estamos observando que llueve a los alrededores del helicoide. El foro penal venezolano hace un momento acaba de declarar a través de algunos de sus voceros, entre ellos Alfredo Romero, quien ha manifestado que hasta este momento se han escarcelado 14 personas que ha podido confirmar. Todavía se desconoce debido a que bajo la lluvia es que están haciendo estas escarcelaciones y algunas de las personas o presos políticos tienen a sus familiares acá afuera. Por eso desconocen y no pueden precisar exactamente el número de personas que han podido salir hasta este momento. Lo que sí podemos indicar es que por las puertas del SEBIN pudimos identificar a tres personas que han sido en este momento escarceladas. Como indicamos, el número que contabiliza hasta esta hora el foro penal es de 14 escarcelaciones. Indica que quedan todavía 286 presos políticos. Desconocen si estas escarcelaciones tienen algún tipo de causa o tienen algún tipo de restricciones. Tenemos conocido únicamente que las que se dieron en horas de la mañana tienen privativa de salir del país. Pero lo que está sucediendo hasta este momento se desconoce si tienen algún tipo de medida especial. Podemos seguir observando a través de las imágenes cómo es este proceso de escarcelación. Observamos a los familiares que en este momento están acompañando a estos tres jóvenes que pudimos verificar que han sido escarcelados hasta este momento. Hasta este momento tampoco se puede verificar si Vilca Fernández también va a ser escarcelado el día de hoy. La información que manejaba por lo menos el gobernador del estado Mérida, quien fue el que se acercó en momentos previos, es que se podían dar algunas escarcelaciones. Se tenía previsto que estas escarcelaciones se iba a dar justamente a esta hora, entre 6 y media y 7 y media de la noche. Ellos hablan exactamente de 47 escarcelaciones, pero hasta este momento únicamente se han dado 14 escarcelaciones. También se espera que en el estado de Aragua se dé libertad a los jóvenes o los presos políticos que vienen de la Universidad Pedagógica Experimental UPEL. Hasta este momento se desconoce si estos jóvenes han sido escarcelados. Se espera que el día de hoy, como indicamos, también se haga la escarcelación de estos jóvenes. Vemos acá en pantalla imágenes de unos de los escarcelados. Esta es la madre que tenía desde enero, que no había visto a su hijo, que estaba en la misma causa de Ilan Canache. En el caso de Jonger Rosales, que estamos viendo en pantalla en este momento a su madre, junto a su suegra, quienes se abrazan porque Jonger González, su hijo, pues ya está en libertad. Tenemos ahorita en pantalla a Jonger González, que está tratando de comunicarse con sus amigos. Recordemos que Jonger González está en la misma causa que Ilan Canache, que ya ha salido previamente. Recordemos que esto era un grupo de jóvenes que estaban manifestando por la falta de comida en sus hogares. Estos jóvenes fueron privados de libertad. Muchos de ellos eran menores de edad. Queda únicamente el caso de Jonger, que en este momento estamos viendo que fue liberado. Cinco meses sin ver a ninguno de sus familiares. Hasta este momento es que están pudiendo verlo. No se desconoce hasta este momento si tiene algún tipo de medida especial el caso de Jonger González. Estamos observando, como indicamos, este proceso de liberación. Hemos visto otros de los presos políticos que habían sido liberados anteriormente, que también han venido a acompañar este proceso y acompañar estas escarcelaciones que se están dando el día de hoy. Como podemos observar, es parte de las escarcelaciones que se están dando este miércoles, luego del anuncio que había dado el Gobierno Nacional de 47 que se iban a dar el día de hoy, como último ciclo de escarcelaciones que se iba a dar por esta temporada. Únicamente el foro penal ha confirmado 14 escarcelaciones de las 47 que había anunciado el Gobierno Nacional. Con imágenes que presentamos o compartimos para BP y TV, despedimos este contacto informativo. Así que observemos en imágenes, como indicamos para BP y TV, cómo se está dando este proceso de excarcelación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.